¡Eli! ¡¿Dónde está nuestro backpacks?! ¡F*** los backpacks! Momento dramático Con la amiga muriendo... seguro ¡Eli! ¡Está casi terminada! Algo para levantar la carretilla ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Ahora tengo que escapar sin que me maten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eli! ¡Eli! ¡Vamos! 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 All right, come on up the stairs the scaffolding. That's our way out Infected oh they're behind us too this way Go 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 they're getting closer. She's following I'm good I'm good keep going There's an open window Reach up I got you Oh Awesome Clear Ellie Ellie your arm Here's when I got infected No 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 There's a couple of them I've got some And the other too It's like that The other one They're the other one Another one Y esperaron a convertirme para suicidarse y tal, entre las dos, pero como que se convirtió a la amiga solo. Tengo dos opciones, opción 1, que es el camino más fácil, es un poco más rápido, no soy fan de opción 1, 2, que es luchamos, 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 vamos a convertirme en una de esas cosas. Hay un millión de formas que debemos morir antes de hoy, y un millión de formas que debemos morir antes de mañana. Pero la luchamos por cada segundo que nos hablamos con nosotros. Sea dos minutos, o dos días, nos dañamos. No quiero darme eso. Mi voto? Vamos a esperar. Sabemos que podemos... ser todos poéticos y perdernos nuestras mentes juntos. Madre mía. ¿Qué es la opción 3? Lo siento. ¿Juegas? ¿Juegas? Me ha encantado, el DLC está muy guapo. Está muy concentrado ahí. Bastante variado. Ha tenido... No sé, le ha sumado al juego. Yo pensaba que los DLC... Bueno, muchos DLC de muchos juegos en realidad no aportan casi nada. Más que venga a pagar por él. Pero estaba bien. A ver si me ganan ahora un trofeo o algo, un ping. Dos horitas de DLC. Dos horitas de DLC. ¿Alguien sabe a cuánto está el DLC suelto? Si es que lo venden suelto. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque a mí me venía en el disco. Para saber más o menos cuánto se paga por dos horas más de juego. ¡Gracias! 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 ¿Tú lo sabes, Derry? Aunque creo que había leído que no se vendía por separado, al menos el de Play 4, no sé, realmente. 10 pagos por 2 horas de juego. 10 pagos por 2 horas de juego. Joder, carillo, ¿eh? Más que una... que ir al cine, ¿sabes? Es carillo. En proporción a lo que te ofrece el juego entero, ¿verdad? Deberían esperar. Y si te lo sabes de memoria, no tarda 2 horas. Tarda... Yo que sé... Hora y media, o menos. Si, si... 35 es el juego... Bueno, 39 es el juego completo con el DLC. Pues nada, de aquí le agradezco a mi compadre Adai por dejarme este juegazo. Y no pagar un duro por él. Ha estado muy bien. Si lo encuentro a la segunda mano... Si lo encuentro a la segunda mano... Dentro de un tiempo, igual... Ya lo pillo. Joder, con los créditos. Más que el juego. Más que el juego. Más que el juego. Dios, qué dolor me voy yo. Motor HAVOC. De física. No te vayas Vale Dos trofeitos Pues nada señores, ha sido un placer El próximo juego que jugaré Bueno, continuaré Será el de Sombras de Mordor Seguramente Y hasta aquí por hoy Hasta luego